Esto es una sustancia insípida, incolora e inolora compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, por un enlace covalente y separados por un ángulo de 104,5 grados. O también podemos decir que esto es... agua. En la primera definición incluso me ha faltado un poquito el oxígeno y ahora me duelo un poco la cabeza y la verdad es que no estoy ni 100% seguro de si realmente lo he dicho bien. Y en la segunda creo que nos hemos entendido todos. Lo mismo pasa con los archivos difíciles de procesar y nuestros programas para editar vídeo. Podemos asustar a nuestro hardware con semejante definición o le podemos decir oye, tranquilo, es simplemente agua, la has visto toda la vida, así que no te bloquees, no te calientes y déjame trabajar. Así que hoy hablaremos de los proxys. Tenemos que tener una cosa en mente y es que solemos infravalorar muchísimo nuestros programas de edición. Así que con esta premisa bien clara y encima de la mesa, empecemos con el vídeo. Cuando nos encontramos con archivos difíciles de reproducir y pese a estar bajando la calidad de reproducción, nuestro PC no es capaz de reproducir tres fotogramas seguidos sin congelarse, es cuando llega el momento de generar proxys. Para ello iremos a nuestro archivo o nuestro conjunto de archivos en cuestión. Los seleccionaremos o los seleccionaremos, iremos a proxy y luego crear proxy. Esto nos llevará directamente a encoder y la generación de proxys empezará automáticamente. Y gracias a esto podremos empezar a beber agua sin atragantarnos. Entonces, ¿ahora qué hacemos con todo esto? En primer lugar tendremos que habilitar la opción de conmutar proxy, es decir, ir alternando entre ambas interpretaciones del mismo archivo. Para trabajar y visualizar nuestros vídeos, trabajaremos con los proxys, es decir, nos tomaremos un vaso de agua. Pero para exportar su pieza final, le diremos que vuelva a cambiar la interpretación que está haciendo de esos archivos. Es decir, que ahora interprete que eso es un vaso de una sustancia incolora, inolora y enlaces covalentes y demás. A vuestra salud.